¡Arriba, yo! ¡Fran! Mañana, no, pasa un partido, ¿eh? ¡Hostia, sí! ¡Me llevas sin muller el partido! ¡Madre! ¡Vio la portilla! ¡Sí, chica! ¡Madre! ¡Yo sí no puedo conmigo! ¡Que nada, a poco tú! ¡Chaca, coño! ¡Chavadito! ¡Qué malado! ¡Este no es la puerta! ¡Pero qué mierda de brazo! ¡Está chico en el espacio! ¡Está chico en el espacio! ¡Está la chico en el espacio! ¡Qué malado! ¡No, es tu puta caída! ¡Está chico en el espacio! ¡Ah, qué tremendo! ¡Vamos, no, pasa!